Voy a entrar ahora a Marc, que empieza ya el curso, y si puedo os grabo también ahí otro poquito, ¿vale? Venga, un besito, chao. Hola. Hola, José. ¿Qué te gusta, Seri? ¿Qué tal? José, ¿me das un saludito para mis chicas por ti? Hola, ¿qué tal? Un saludito. Hola. Buenas tardes. Y así nos han preparado las mesitas, mirad qué chulo. Botillita de agua, que voy a ver ahora mismo porque estoy sedienta. Y todas las cositas preparadas para comenzar. Es súper suave. La textura, si miran por detrás, pone gingerly, que es el nombre, y la textura es sheer tone. Sheer tone en MAC es transparente. Aunque pongan mucha, mucha cantidad, siempre se va a ver la piel a través del colorete, ¿de acuerdo? Hay muchos tonos de sheer tone. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado la más pequeñines. Y a mí, aquí os conozco un planito. Esta es la chica que ha salido de modelo. Y así que la mesita, después de haber terminado la clase y haber recreado el maquillaje, la verdad es que ha estado genial, muy muy bien. Me ha gustado mucho, como siempre. Y nada, voy a ver si puedo hacer las preguntitas a José y ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Ya hemos terminado. Estoy aquí con José Ojeda, que es el director artístico de MAC en España. Y nada, yo vengo siempre a sus cursos porque me encanta, aprendo muchísimo con él. Es un profesional maravilloso. Y hoy hemos recreado este maquillaje que me estáis viendo a mí. Y nada, me lo he pasado genial, he aprendido mucho con él, como siempre, siempre se lo digo, porque es verdad, es un gusto venir a sus clases. Y nada, ya os contaré poquito, dentro de poquito en el canal, os subiré un vídeo hablando de todas estas tendencias que he aprendido con él, de todo lo que viene para este otoño-invierno. Y nada, José, por Instagram, ¿qué es tu...? Mi Instagram es joseojeda MAC, cualquier duda que tengáis podéis verlo ahí, los looks que vienen a entender y todo esto. Como comenta... Mar... 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 Es que son muchos nombres, ¿verdad? Son muchos nombres, por lo tanto, son demasiadas mujeres todo el día, así que imposible. Pero bueno, de todas formas ya veréis un poquito lo que ha sido el curso y yo lo explicaré todo en el blog, ¿de acuerdo? Como veis, el look es muy bonito, parece muy sencillo, detrás tiene una historia que ya os contará de ella, ¿de acuerdo? Y es un look que viene muy bien para lo que es la temporada que nos viene ahora, como es la temporada de Navidad, y sobre todo para ir a la calle, incluso en que vayan de sport, pueden llevar un look muy bonito así, incluso con sus labios, ese color que tiene en su historia. Espero que le sigáis, que miréis el blog y entenderéis un poquito todo el concepto de lo que hemos hecho hoy, ¿de acuerdo? Pues, muy bien. Oye, y eso, seguid a José en Instagram que os alegrará, ¿eh? Porque son unas cosas muy, muy chulas. Muchas gracias. Y nada, chicas, lo he dicho, nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo, me despido de todas de vosotras con un beso muy grande y con otro para José. Un beso muy fuerte, otro para ti. No, muchísimas gracias a ti, José. Un beso fuerte para todos. Nos vemos. Feliz Navidad. Chao. Chao. Hasta luego.